Música Música Amor, 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 abraça-me Como é que é teu momento bem, abraça-me Música 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 No te olvides que entre ellos somos amigos Y de querer ser contigo lo que pides sin hablar No te olvides que soy yo menos de tierra Y de querer ser contigo lo que pides sin hablar Música 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 Música